¡Cadnavi Dog Day! ¡Van a la escuela! ¡Veamos cómo son sus aventuras! ¡Animación hecha por Homestrompe en español! ¡Que vayan a su canal y suscríbanse! ¡Muy buenos días a todos! ¡Wow! ¿De dónde salió eso, eh? ¡Solo estamos experimentando el apunte! ¡Y ahora un suba! Yo le lanzo un lápiz a mi maestra y me terminan expulsando ese mismo día. ¡No, no me toques! ¡Ven aquí! ¡Sí, detente, por favor! Creo que no hay otra opción. Más que mostrarles mi cara de monío caos. ¡Sí, sí! ¡Estos merecen castigo! ¡No, sus lugares! ¡Fantástico, Mr. Light! ¡Me tomaré unas vacaciones! ¡Toma de su lugar para poner orden! ¿Les suena bien? ¡Nada mejor para estos días de estrés! ¡Gracias! Sí, no, imagínate tener una maestra así. ¡Qué miedo! ¿Y por qué hay un Freddy Fazbear en la pared, amigos? ¿Por qué aparece el home, 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 home? ¿Se supone que tengamos clases con nuestro profesor? ¡Es tan aterradora! ¡Es la persona más hermosa que he visto! ¡No! ¿Cómo te vas a enamorar de esta maestra? ¡Se ve ya más linda antes de que se transformara en terrorífica! ¡Están poniendo en duda mi autoridad! ¡Empezaremos con la clase, entonces! ¡Tú! ¡Ah! ¿Por qué siempre me toca empezar a...? ¡Empiezas tú, Hoggy Woggy! ¡Tu misión va a ser poner pociones de colores en este catap peluche! ¡A mí! ¡Aquí hay una pista! ¡Presta atención! ¡Ya lo entendiste! ¡Bueno, no creo que era eso! Ok, rojo era igual a manzana, pero tenemos un catap. ¿Tenemos que transformar este catap en una manzana? ¡No te están arriesgando si agrego un poco de esto! ¡Verde! ¡A ver! ¡Aquí lo vamos esperando! ¡Apresuras! ¡Ese! ¡Ese no era el color! ¡Té! ¡Eh! ¡Sí! ¡Oh! ¡No me daré eso! ¡Espera! ¡Se acaba de hacer un esquive de toilet! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estuve, Miss? ¿Lo hice mal? ¡Ni siquiera lo preguntes! ¡Estuviste f***! ¡Sí! ¡Lo hiciste horrible! ¡Qué gracia me das! ¡Silencio! ¡¿Qué? ¡Ah! ¡La siguiente serás tú! ¡Porque detesto las muñecas de porcelanas! ¡Uy! ¡Sigues tú, poparda! ¡Y ahora te toca Pony! ¡El Pony! ¡Crafticorn! ¡Lo estoy, Miss! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Puedo recordar la fórmula! ¡Tiene que quedar rojo, Poppy! ¡Un poco de esto! ¡Y... ¡¿Por qué estás tardando tanto?! ¡Enseguida! ¡Eso! ¡Eso es rosa, Poppy! ¡No! ¡Vas a reprobar! ¡Espero que funcione! ¡Y no sea un error! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, se te ríe! ¿No era eso el objetivo? ¡No! ¡Fachaste! ¿Eh? ¿Y qué es esto? Bonzo está enamoradísimo de la maestra. ¿Saki? ¡Un distraído, eh! ¡No puedes hacer arte en mi cliente! ¡Vá, delicada! ¡Oh! ¡En ese caso! ¡Oh! ¡Ya se dolió! ¡Estoy listo, Miss! ¡Veamos qué hay por aquí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué suerte! ¡A Dog Day le tocó el peluche de Dog Day! ¡Pues un pequeño yo! ¡Están! ¡Vamos! ¡Empieza de una vez! ¡Empieza! ¡Estoy en proceso de crearla! ¡Ay, se le rompió uno! ¡La clase me está costando caro! ¡Pero un buen profesor siempre está preparado, ¿verdad? ¡Cielos, ahora seré más cuidadoso! ¡Tomaré un poco de esto y dejaré... No sé por qué, siento que le va a quedar una poción como de color azul. ¡Así! ¡Vualá! ¡Ah, bueno, naranja! ¡Ahora veamos! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Está vivo! ¡Qué arco! ¡Lo que pasará! ¡Va a explotar! ¡Ah! ¡No pasó! ¡Ay, casi! ¡Hizo una manzana! ¡Pero no es de las rojas! ¡Hizo una manzana verde! ¡Creo una manzana verde, amigos! ¡Lo hice! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! No pedí una manzana verde. ¡No es el color que... Ajá, ella... Ella pidió una manzana roja. ¡Cura va aquí! ¡Pero es el mismo concepto! ¡Tu turno! Este experimento será pan comido, Miss. Nunca me había sentido tan seguro de experimentar con la ciencia. Bueno... ¿Está listo, Miss Delight? ¡Muéstrame! Sé que está oscura, pero tuve una idea. Agregué una pizca de un elemento ancestral que espero haya funcionado, porque si me excedía podría causar una calamidad. Va... va a causar una calamidad. Cadnap no sabe lo que está haciendo. Pregunto ahora si no hice miedo. ¡Ya muestra la poción de una vez! ¡Wow! ¡Se siente extraño! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Le cayó a él mismo! ¡Ni da la muerte! ¡No! ¡Le cayó a él mismo! ¡Pero qué tonto! Cadnap endemoniado contra Miss Delight. ¿Quién ganará? ¡Ya conozco tus trabadores! ¡Aléjateme! ¡Oh! ¡Nadie puede ganar enfrentándose a mí! ¡Vamos, player! ¡Hay que ser rápido en esto! ¡Muy bien, monstruo! ¡Qué tal si vuelves a tu forma original! ¡Toma! ¡Siento mucho lo que ocurrió! ¡Solo estaba experimentando! ¡No, no! ¡Castigo, castigo! ¡Él se lleva reporte y no vuelve a la escuela en tres días! ¡Estaré esto! ¡Te costarán las nueve vidas! ¡Así que mejor acabemos con esto! ¡Estelight ya deseo experimentar! ¡No puedo esperar! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Kissimisi lo logró! ¡Tiene la poción de color rojo! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Vamos, Kissimisi! ¡Eres la única que va a aprobar el examen! ¡Increíble! ¡Eres brillante! ¡He vuelto estudiantes! ¡Esto es real! ¡Hola de nuevo, profesor! ¡Nos divertimos mucho hoy! ¡Perdón! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Algunos se divirtieron! ¡Otros no! ¿Usaron ningún alboroto? ¡Nada de eso! ¡Incluso crearon una... ¿Eh? ¡Una hermosa manzana! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡No! ¡No! ¡Acaso! Apenas me doy cuenta... ¡Esperen, esperen! De que el mazo de la maestra Delay... ¡Jamás me había fijado en este detalle! ¡Vean! ¡Son muchos lápices! ¡Es un arma muy poderosa! Porque un lápiz sí duele... ¡Imagínate que te claven un lápiz! ¡Que tiene así muchísima punta! ¡No! ¡Dios! ¡Qué dolor! Pero esto nos deja ahora con Player, ¿verdad? ¡Uy, Player! Esto es en la parte del juego donde ves a Hoggy Woggy Pesadilla. ¡Ah, ya está saliendo! ¡Qué se supone que debo hacer! ¡Debes de correr por la puerta que tienes detrás de ti! ¡Tienes que correr! ¿Tienes pensadas tus últimas palabras? ¡No puede ser! ¡Es extremadamente rápido! ¡Tengo que alejarme! ¡No podrás escapar de mi poder! ¡Llegó la hora de aprender a estar súper... ¡Ay, sí! ¿Dónde nos escondemos en todo el orfanato? ¡En silencio! ¡Estás cerca! ¡Vamos! ¡Sale donde sea que estés! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Ven aquí! ¡No temas por mí! ¡Podemos ser grandes amigos si tú lo quieres! ¡O si no, serás el postre de hoy! ¡Yo creo que prefiero ser amigo! ¡No quiero ser postre! ¡Deja de esconderte! ¿Lo habré perdido? ¡No puedo mirarlo a los ojos! ¡Es muy aterrador! ¿Pero qué vas a hacer? ¡O quizás no lo hiciste! ¡No tengo nada que te hagas! ¡Ay no! ¡Te agarró como player! ¿Por qué dejaste que te agarraran tan fácil? ¡Serás papilla! ¡No! ¡Suéltame! ¡Esperen! ¡Creo que tengo un plan! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Mira, mira! ¡Se le está quemando todo! ¡La boca y los ojos! ¡Le disparamos con la naranja! ¡Sayonara! ¿A dónde crees que vas ahora? ¡Debo encontrar la salida de este lugar de inmediato! ¡No puede ser! Sí, pero es que ajá, la única salida es por donde entraste, que es por el teleférico. ¡Está bloqueado! ¡Sabía que no podías escapar! ¡Ahora te enfrentaré! ¿Por qué no funciona? ¡Le estamos haciendo cosquillas! ¡Hasta la vista! ¡Chicas, me salvaron! ¡No podrán desafiarme! ¡Cielos! ¡Algo en Hagi se corrompió! ¿Quieres pelea? ¡Tendrán una pelea! ¡Suéltame! ¡Kissi! ¡Vamos, Kissi! ¡Demuestra quién manda! ¡Gándale a Hagi, pesadilla! ¡Vamos a huir! ¡Ahora! ¡A correr! ¡Esto ya no es divertido! ¡Suéltame! ¡Toma! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Muy bien! ¡Aquí hicimos esto! ¡Solía ser muy bueno! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasó? ¡Tiene que conocer el dolor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se lo va a arrancar! ¡Se lo está mordiendo! ¡No! ¡Se lo arrancó! ¡No! ¡El brazo de Kissi Missi, amigos! ¡Una F! ¡Una F! ¡Por el brazo de Kissi Missi! ¡Ese Hagi, pesadilla! ¡Jamás te lo perdonaré! ¡Mucho! ¡No! ¡No! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Siempre te recordaremos! ¡No si antes acabó tan bien con tus recuerdos! ¡No! ¡Pergámonos de Kissi! ¡No si antes los detengo! ¡Cómo podemos detenerlo! ¡Se acabaron las ideas! Tenemos, tenemos que hablar de yo creo que a Catnab. Catnab, que es nuestro enemigo, nos va a tener que ayudar. ¡No! ¡Me llora que es esta deliciosa muñeca! ¡No! ¡No! ¡Se va a comer a Poppy! ¡No! ¡Debo ser el urgente! ¡No aceptaré que te metas con mi amiga! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Te falta confrontar conmigo! ¡Sí! ¡Aquí voy, pequeñín! ¡Corre, Player! ¡Corre! ¡Cielos! ¡Ay, no! ¡Es muy alto! ¿Y si nos refugiamos adentro de eso? ¿O que abajo está todo eso como lo subterráneo? ¡No puedo escalar esto! ¡Estamos muy cerca! ¡Por favor, funciona! ¡Uy! ¡Increíble! ¡No sabía que... ¡Bien trepamos! ¿Qué podía hacer eso? ¡Abran paso! ¡Hoggy! ¡No! ¡Pero Hoggy también trepa! ¡No! ¡Hoggy! ¡Puedes dejar de ser tan aterrador! ¡Por favor! ¡Halando! ¡No puede ser! ¡No logro liberarme de él! ¡Ahora debo saltar! ¡Ay! ¿Dónde estará ahora? ¿Quizás volvió a bajar? ¡No lo sé! ¡Me temo que esté en algún espacio! ¡Va a estar atrás de ti! ¡Yo lo sé! ¡Te va a asustar! ¡Ay! ¡No puedo encontrarlo! ¡Aló! ¡Finalmente entre mis manos! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No me comas! ¡Pues no! ¡No te comerás a mis amigos! ¿Cómo? ¿Kizzy sigue todavía? ¡No! ¡Pero se están cayendo ahora! ¡No! ¡Wow! ¡Ay! ¡Eso dolió mucho! ¡No puedo creer que sigo vivo! ¡Desearía que esto termine de una vez! Aún, esto aún no acaba. Kizzy tiene aquí toda la sangre, pero por el otro lado tenemos a una Huggy pesadilla. ¡Ay, Kizzy! ¡Siempre serás nuestra heroína! ¡No puede ser! ¡El juego ha terminado! ¿Tú otra vez? ¡La tortura no terminará hasta que acabe con ustedes! ¡Ay, no! ¿Es el experimento? ¿Qué? ¿El prototipo? ¿Pero qué hace esto aquí? ¿Ya no tendré que preocuparme por él otra vez? ¡Ay, no! ¡Kizzy, Missy! ¡Sí! Ok, el prototipo nos acaba de salvar de la nada, pero ahora nos tenemos que preocupar por salvar a Kizzy, Missy. ¡Ey! ¡Te vemos asustar! ¡No se molesten por mí! ¡No digas eso! ¡Estarás bien! ¡Te lo prometo! ¡Tenemos que llevarlo a un doctor! ¡Aceptalo! ¡Debo morir! ¡No puedo aceptarlo! ¡Apense que esto pasaría! ¡No! ¿Por qué siempre me suceden las mayores... ¡Y ahora... ¡Y ahora pasamos con Mommy Longlegs! ¡No vamos a saber qué fue lo que ocurrió con Kizzy, Missy! ¡Pues ojalá se salve! ¡Pragedias a mí! ¡Ah! ¡Estoy cansada! ¡Ay, no, Mommy! ¡Estás atrapada! ¡No puedo más! ¡Oh, yo te diste por vencida! ¡Ánimo! ¡Aunque no creo que puedas liberarte tan fácil! ¡Ahora de Player depende! ¡El destino de Mommy! ¡Porque Player está sobre la palanca! ¡Él decide si la trituramos o la dejamos en paz! ¡Player! ¡¿Por qué me haces esto?! ¡No, no, no! ¡Esta vez no es mi culpa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Si me liberas, haré lo que tú quieras! ¡¿Qué te parece?! No sé, no confiaría en un monstruo como tú Déjame pensar Ok, ¿podría estar bien? ¡Oh, perfecto! ¡Seremos un gran equipo! ¡Nope! ¡Oh! ¡Odio tus callos de humor! ¡Toma! ¿Eh? ¡Adiós, Mommy! ¡Estamos aquí en Adelma! ¡Esto ya se volvió un clásico! ¡Adiós! ¡Ahora solo queda tu cabezota! ¡Te ves mejor con la cabeza decapitada! ¡Hola, hola! ¡La comida está lista! ¡Hola! El prototipo se la lleva ¡Dios, cabecita, Mommy! ¿Nos vamos, amigos? ¡Ay, no! ¿Se puede saber qué es lo que has hecho con mi esposa, hombrecito amarillo del mal? ¡Pagarás por esto! ¡No te tengo miedo, anciano! ¡Ven y búscame si quieres más! ¿No crees que puedes conmigo? ¿No esperaba ese golpe? ¡No, el sombrero! ¡No! ¡Tú también, papi Longlegs! ¡Vas a terminar en la trituradora! ¡Mi sombrero! ¡No, no te acerques! ¡No, no! ¡En serio! ¡Tu rayo está atascado! ¡Aquícito! ¡Pagarás por esto, player! ¡No, no, no! ¡Es que cómo! ¡Cómo vas a ser tan tontito! ¡Y quizá en otra vida! ¡Aquí está el postre! ¡Un menú completo! ¡Gracias, amigo! ¡No! ¡El prototipo nos debe de amar! ¡Tremenda comida le dimos! ¡Qué divertido! ¿Eh? ¿Eh? ¿Bunza Bonnie? ¡Oh, por favor, player! ¡No me lastimes! ¡Oh, amigo! ¡No temas! ¡No voy a...! ¡¿Y quién te crees?! ¡Yo no le temo a nada! ¡Nos engañó! ¡Y ya! ¡Toma esto! ¡Alto ahí! ¡No te creas tan listo! ¡Oh, oh! ¿Quién ríe ahora? ¡Parece que te quedaste sin risas! ¡Toma! ¡No, no! ¡Las orejas! ¡No! ¡Eso está peor! ¡Le va a doler mucho! ¡Auch! ¡Mis orejas! ¡Están atrapadas! ¡El que ríe al último ríe mejor! ¡Estoy frito! ¡Adiós, Bonzo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estará tan contenta! Bueno, esto guardaré para cuando tenga apetito ¡Te lo merecías, Bonzo! Va a llegar alguien más No te creo que vengan más personajes ¡Ok, amigos! ¡Eso fue lo que voy! ¡No! ¡No! ¡Ahora también el perro oruga! ¡Todos los demás! ¡No, amigo! ¡Tú no deberías estar aquí! ¡Vete a casa ahora! ¡Ok! ¡Me iré! ¡Ay, qué bueno! Pensé que le iban a triturar también ¡Ey, eh! ¿Acaso alguien estuvo aquí y aún no lo devoré? ¡No me lo escondas! ¡Puedo olerlo! ¡Ay, no! ¡No sé de qué estás hablando! Sí, no sé qué dice el prototipo Aquí jamás vino un perro oruga ¡No estás mintiendo, ¿verdad? ¡No te tengo miedo! ¡No, deberías! ¡Deberías de tenerle miedo al prototipo! ¡Ay, no! ¡En la cara, no! ¡No te comeré, amigo! ¿Por qué piensas eso? Solo quería agradecerte por el delicioso marcar que me diste ¡Ah, es buena persona entonces! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Siguimos con la trituradora y ahora es Baby Longlegs! ¡No puedo sacarme esto de encima! ¡Por favor, mami, ayúdame! ¿Acaso ese es mi bebé pidiendo ayuda? Sí, es tu bebé ¿Dónde estás, querido? ¡Apenas puedo escucharte! ¿Qué? ¡Suena como si estuvieran aprietos! ¡Oh, no! ¡La máquina de estripadora! ¡Allí voy! ¡Oh, mi bebé! ¡No te preocupes! ¡Mami está aquí! ¡No! ¡Si de verdad llega Player y activa la trituradora con el bebé aquí! ¡No! ¡Player me va a caer demasiado mal! ¡Lo voy a odiar! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, um! ¡Hola, amigos! ¡No, no, Player! ¡No jales esa palanca! ¡Por favor! ¡No te atrevas! ¡No es lo que parece! ¡Oh, por favor! ¡Tenciedad! ¡Es mi bebé y está atrapado! ¡Tranquila! ¡No busco dañarlos! ¡Aguerden! ¡Yo los ayudaré! ¡Oh! ¡Bebé! ¡Oh! ¡Subió la palanca! ¡Fue un malentendido! ¡Soy libre! ¡Ahora! ¿En dónde estaba? ¡Oh, vamos! ¡Acabo de darles una mano! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Por qué te enojas, Mommy? ¡Salvamos a tu bebecito! ¡No me interesa! ¡Player! ¿Dónde está el cadáver? ¡Aquí tengo algo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Te metiste con la persona equivocada! ¡Oh, no! ¡Bibi! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Se llevan a tu bebé, Mommy! ¡Atenta! ¡Tu bebé! ¡Aguanta, hijo! ¡Aguanta! ¡Auch! ¡Casi me rompo un hueso! ¡Oh, no! ¡Al rescate! ¡Si no lo retengo, puede que se lo coma entero! ¡Toma esto! ¡No, mucho lo siento! ¡Pensé que te perdía! ¡Y tú! ¡Espera! ¡Solo trataba de ayudar! ¡Sí! ¡Espera, Mommy! ¡Dinos gracias al menos! ¡O yo qué sé! ¡Todo esto es tu culpa! ¡No, Mommy! ¡Él me salvó la vida! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Lo salvamos! ¡Gracias! ¡Di! ¡Es cierto! ¡Perdón por todo esto! ¡Salvaste a nuestra familia! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Al menos las gracias! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Ahora también Player está aquí dentro! ¡Pero qué está ocurriendo! ¡Pudiste hacerme esto! ¡Nunca te he hecho nada! ¡Cuántas mentiras dirás hoy! ¡Ahora se invirtieron los roles! ¡Esto es como el multiverso de personajes de Poppy Playtime atrapados en la trituradora! ¡Ya he perdido la cuenta! ¡Esto es injusto! ¡Me estás subordinando a tu poder! ¿Lo ves? ¡Ahora sabes cómo se siente estar en mi lugar! ¡Oh! ¡Pero vayamos a la parte más interesante! ¡La está activando! ¡Está loca, Mommy! ¡Sécame de aquí! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Te lo suplico! ¡Ten piedad! ¡Sí! ¡Piedad, Mommy! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Cuánto drama! ¿Feliz ahora? ¡Oh! Bueno, gracias. ¡Piu! Muy fácil de manipular, por cierto. ¿Qué? Así que quieres jugar socio, ¿eh? ¡No! ¡Solo bromeaba! ¡De verdad estás loca, Mommy! No, solamente le queda la cabeza adentro, una jalada más de la palanca y bye-bye. Así aprenderás que no debes jugar conmigo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Huele muy bien! ¿Pero qué? ¡No! 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 ¡Lo aprendiste! ¡Aléjate! ¡Pleger, ayudo! ¡Sé que tenemos que hacer! ¡Oh, oh! ¡Por favor! ¡Lo dejéseme! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ahora puedo bajar la palanca! ¡Bien! ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Salvado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buque ahí! ¿Qué? Me encanta como aquí en estos episodios al prototipo lo patean y todo. Es como si fuera súper débil. ¡Ah, me ayudaste! ¡Y ahora me lastimarás! ¡Ay, por favor, no! ¡Entonces no verás nada! ¡Tranquila! ¿Podemos hacer las paces? ¡Sí! ¡Podemos hacerlo si tú quieres! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Abachito! ¡Es el espíritu! ¡Gracias, mami! Vamos, claro que sí, porque alguien que estuvo a punto de triturarte puede ser tu amigo, ¿verdad? ¡No! ¡Yo no confiaría en un monstruo araña! ¡No, mami! ¡No! Y hasta aquí vamos a dejarlo por el día de hoy. Si quieren que continúe viendo más animaciones de Poppy Playtime capítulo 3, todos dejen su likecito y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!